¿Qué tal gente? Soy Nacho Alpela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto. Kay Lynch, Laberinto LC, Hierba Mala. Tremendo feat, loco. Laberinto LC es una banda emblemática del rap colombiano y Kay Lynch es una artista colombiana que me vuelve loco por el hecho de que tiene unas melodías muy interesantes, por momentos son muy hermosas, muy rabiosas y al mismo tiempo tiene un rap, loco, una lírica muy interesante, es una pedazo de rapera, loco, y me parece que que estén juntos es una bomba. Así que vamos a ver qué onda, loco, Hierba Mala. Vamos. Además, también Laberinto canta, o sea, esto va a estar tremendo. Hierba Mala. No soy solo lo que dicen mis palabras. Hierba Mala. Por la cima yo me deslizo con mis alas. Hierba Mala. No soy solo lo que dicen mis palabras. Hierba Mala. Por la cima yo me deslizo con mis alas. Hoy bajo el agua sumergido en la trinchera en donde mi yo solitario reina calma su pena. No nací hierba mala me volvieron. Arrancaron mis flores inyectando su veneno. No lo crece, pero me obligaron circunstancias y destino para esto se prestaron. Padre y madre sembraron esperanza, pero la calle me arropó y se encargó de la enseñanza. Ella me dio la crianza como cualquier madre. Nadie es perfecto apenas fui soportable influyeron fueron muy duros tiempos. 4M ayunas cuando es femenie sinonesto en aúnas la aceptación para que yo nunca amamos o no ¡Oh! A ver Esto es una locura Yo ya sabía que esto iba a pasar Ya sabía que el laberinto Realmente vocalmente Es una bomba Y ella es tan buena, loco Y que realmente armen Estas capas Que realmente está muy bien Producido Y que ella además en el contrapunto vocal Con esa voz como más estridente que tiene Y ese vibrato natural Tan lindo, loco Y tan único que tiene Y me parece una locura el hecho de que el beat Es durísimo, es muy Realmente underground ¿No? Me gusta eso Muy clavado, ¿no? Que no me molesta Porque en este caso Toda la dinámica se la dan Las voces, ¿no? Y los flows, loco Los flows El rap colombiano callejero No hay con qué darle, loco No hay con qué darle Es una locura Es una locura Los underground que suenan El hecho de que Los flows, ¿no? Como muy variados El hecho de que el mismo artista Se hace el coro cantado Arriba Es una locura Creo que es otro nivel, loco Qué bueno Sigamos Vamos a ver qué onda Y el video, loco Este video no tiene sentido La dinámica El flow Hermoso Qué bueno Qué bueno Laberinto Dios Qué pedazo de raperos Transmitiendo en vivo Y en directo Desde Bocotá y Medellín Hay que pasar por el laberinto Para ver la luz Poesías llenas de espinas Que nos hacen sangrar Skate Lynch Laberinto En las calles Qué locura Loco Qué locura A ver El beat Me pareció Muy sólido Yo hubiese hecho Mil cosas Arreglos Sobre todo Igualmente Súper entiendo Por qué No los hicieron Porque realmente Es un Realmente Es un sub y baja De sensaciones Vocalmente Tiene muchísimos Arreglos Me encanta El hecho De que todos Canten Todos Rappen Igual de duro De que Cantan O sea Es una bestialidad Esto Es una bestialidad Loco Me encanta Me encanta Que por más De que Hacen melodías Súper complicadas Es rap underground Y se palpa Loco Se siente Sé que a veces No llego a ser Todos los artistas Que quiero Y lo saben Ustedes Que realmente Son tantos Los artistas Que trato De abarcar Sobre todo Los países Y apoyar Tratar de apoyar Diferentes artistas Y hay veces Que dejo Un poco Apartado Algunos artistas Como es el caso De Laberinto Que es una banda Que me encanta Y realmente Tengo muchas ganas De hacerla Mucho más Y Kei Es una artista Que me fascina Y seguramente Voy a tratar De ir haciendo Un poco más De ellos Porque realmente Creo que Hay que Traer más De este rap Que me encanta Que me parece Realmente es movilizante Sus melodías Son de otro nivel Y me parece Que está buenísimo Así que bueno Ya saben Sé para entender Trato de abarcar Todo lo que puedo La idea siempre Es nunca dejar De apoyarlos Así que Bueno Como siempre digo Si les gustó En el like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguir Mi Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo Un poquito más Del día a día Suscribete a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Que están suscriptas Para que ustedes Un clic Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima Y nos vemos en el próximo